Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos en una jornada atípica debido a las condiciones climáticas. Ha caído mucha nieve durante todo el día. Por suerte, la gente del estadio ha hecho un trabajo magnífico sobre el terreno de juego y las autoridades, luego de la inspección, han decidido llevar a cabo el encuentro. Para los jugadores va a ser un verdadero desafío jugar con temperaturas tan bajas y sobre un césped que posiblemente esté bastante resbaloso en algunos sectores. Y por supuesto, tengo que hacer una mención aparte para los hinchas que a pesar del frío han venido a vendar a sus equipos. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. A continuación, el himno nacional de la República Checa. ¡V像 hinchas! ¡Hasta la jubilación! ¡V像 hinchas! ¡V像 hinchas! ¡V像 hinchas! 5, 4, 3, 2, 1. Ya estamos disfrutando del partido. Rusia frente a República Checa. Tremendo avance. Muy buen control. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Buen corte. Recupera la pelota en su propio campo. La juega profunda. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Y es advertido nuevamente por el árbitro. ¿Hasta cuándo va a dejar pegar, señor? Qué lindo tiro libre tiene. Amigos del fútbol. Arrancó con todo el partido. Arrancó con todo el partido. Metió el disparo. A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas. Pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Buen pase. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si lo aguanta. Recupera la posición de la pelota en su propio campo. La juega bien hacia adelante. La saca fuerte hacia arriba. ¡Circo! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! Veo que están jugando más por los costados. Así es. ¿Sabés que coincido contigo? Y hacen bien. La defensa está demasiado cerrada. Es una buena forma de abrir huecos. Tira un pase largo. ¡Cállate! 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 Rusia está presionando bien arriba desde el comienzo. Tomó la iniciativa y ya tuvo un par de buenas llegadas. El rival todavía no reacciona. No termina de acomodarse. Centro al medio. La pelota salió. Y es saque lateral. Se la saca de encima. Darida, Darida, Darida. La distribuye por el costado derecho. Allí va pasando. Todavía ninguno pudo romper el cero. Busca el hueco. ¡Cállate! ¡Cállate! Kaderábek. La va sacando fuerte hacia adelante. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Zirko. A ver si la puede controlar. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Es un pase que rompe la defensa. No. Muy flojo el pase. ¡Cállate! 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 Forzaron saque desde arriba. ¡Gran centro! Cabecea puede ser. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Rusia! ¡Gol de Rusia! Estaba presionado, giró, enganchó, escapó y marcó un verdadero golazo. Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. Se abre el marcador, 1 a 0 estamos. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Abren la pelota con ese pase a hueco. Es de manos. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1 a 0 el marcador. Le pegó al arco. Bien el arquero, fenomenal. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Ahí va solo. No puede hacer pie. Quiso irse solo pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Gran pase a través de la defensa. La tira larga cerca del área. Se lanzan con todo en la contra. Darida, Darida, tira un pelotazo largo. Pica el balón, interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Darida. La juega bien hacia adelante. Intenta un pase al vacío. Abre la defensa con un pase entre líneas. Tremenda barrida. Quiere sorprender con el córner corto. Y chocan de nuevo contra la defensa. Trata de alejar el peligro con el despeje. Schick busca ese pelotazo largo. Por muy poco no llegó a esa pelota. Hubiera quedado cara a cara para definir. No fue el mejor de los pases. Pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. La tira larga cerca del área. ¿Qué contra tienen, por favor? Le ponen el cuerpo para moverlo. Pita el árbitro, falta clara. Tiro libre. Le pudo haber mostrado la amarilla. Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. ¡Ahí va el disparo! ¡Ahín va el disparo! La saca fuerte allá arriba. La juega profunda Lindo pase preciso Uh, justito llega el corte Atención, tremendo impacto con la cabeza Gol, 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 gol 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 ¡Gol! ¡Gol! Es una verdadera demostración de coraje. No están dispuestos a entregarse. ¿Cómo lo iba a errar después de ese centro? Le rebotó la pelota en la cabeza. Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria. ¡No va más! Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Un interesante primer tiempo nos han regalado estos dos equipos. Hubo ocasiones, goles, momentos de buen fútbol. Uno a uno en el descanso. Y todo indica que vamos a tener un segundo tiempo prometedor. Los dos equipos ya están camino al vestuario. Hemos tenido una interesante primera parte. Después de 45 minutos, estamos uno a uno. La orden del árbitro y se reanuda el partido. Rusia estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo posibilidades claras de gol. Y jugó mejor que su rival. Pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Saca el pelotazo largo. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. ¡Le pegó! ¡Qué mal parados habían quedado! ¡Se salvaron de milagro! ¡Busca al delantero! ¡A ver si lo encuentra! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Abre! ¡Allí va! ¡Le da de ahí! ¡Pero por favor, amigo! ¡Así no se puede, hermano! ¡No! ¡Así no! Este equipo se siente muy cómodo jugando del contraataque. Y acá quedó demostrado. Traba lucha y gana el balón. ¡Abre el juego con ese pase largo! ¡Ay, qué pena si pasaba! Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima. Porque si no, porque si no, había situación complicada. ¡Está habilitado! Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron juntito. Se la saca de encima. Recupera. Vuelve a tener la posesión. La saca fuerte hacia arriba. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Ahí va! Abre el juego hacia la derecha. ¡Como lo anticipan permanentemente! ¡No lo dejan pensar! ¡No lo dejan jugar! Saben que es un jugador muy peligroso. Y más después de la asistencia que dio. Hacen bien en marcarlo. En línea, levanta la bandera. Posición adelantada. República Checa va a realizar una modificación. Un par de piernas frejas. El técnico busca más variantes arriba con el ingreso de este delantero. El arquero la manda lejos. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Entramos en la última media hora del partido. Buena chance para la contra. Es intensa la marca. No lo dejan pensar. Juega la pelota y la pica. Le pegó nomás. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rusia! Y con ese gol, recupera la ventaja. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Está ganando por la mínima diferencia. Tira un pase largo hacia adelante. 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 Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Tiene la pelota para el sector izquierdo. A ver qué intenta. Gran jugada. La juega bien hacia adelante. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Kaderabek. Es un pase que rompe la defensa. Pelotazo al área. Se la saca de encima. Hubo un poco de indecisión en ese ataque y la terminaron perdiendo. No pueden llegar al área rival. Cambia. Y la manda al centro. Es falta. La saca fuerte allá arriba. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Circao. Gracias. Se la saca de encima. Darida. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. La tira larga cerca del área. La tira larga, evitando el medio campo. La saca fuerte hacia arriba. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Intenta un pase al vacío. Tremendo cómo se tiró. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. El juez cobra la falta anterior. Esto es para usted. La amarilla, la amonestación. Y esto sigue. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión A ver si la puede controlar Kuziaev La juega profunda Cuidado, le da de ahí Buen despeje, estuvo rápido y atento Qué siestitas se durmieron los defensores Se salvaron de milagro, eh Creo que todavía no salen de su asombro Cuidado, esta puede ser muy buena El resultado no está sellado, ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos Están a segundos de quedarse con un triunfo histórico La juega bien hacia adelante La abre al sector izquierdo, buen pase Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Quedando tan poco tiempo hay que meter la pelota en el área como sea Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate Abre muy bien la defensa con este pase ¡Ah, pero mirá que lindo lo que hizo! ¡Pero que viva el fútbol! Abre el juego y lateraliza el ataque La aguantará ¡Dentro al arco! ¡Gran salvado del arquero! Nunca vi una reacción igual ¡Fantástica! ¡Tremenda atajada! El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo Se la saca de encima El árbitro mira el reloj ¡Te marca el reloj! ¡Que es el final del partido! ¡Se ha terminado! A pesar de que el margen fue mínimo De solo un gol El triunfo fue más que merecido El equipo jugó en un gran nivel ¿Qué te pareció el partido, Diego? Aprovecharon mejor las oportunidades que el rival Jugaron con aplomo durante todo el partido Triunfo que da confianza e ilusiona mucho a los hinchas Llegamos al final de esta transmisión Muchas gracias como siempre El placer enorme, Diego Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes